¡Hey! ¡Pst! ¡Hey! Tal vez puedas ayudarme un poco. Muchos amigos llegaron a casa de Timón y Pumba para ver su película. Tengo que mostrarle a todos sus lugares, pero ya se apagaron las luces. Timón me dio esta lista con fotos de todos los invitados, pero está tan oscuro que no sé quién es quién. Aquí es donde tú participas. Cuando la silueta de alguien sea seleccionada, deduce quién es seleccionando una de las fotografías. ¿Te parece bien? Si estás listo, selecciona Enter. ¡Ah, mira! Ahí está el primer invitado. Ahora sé que lo he visto en algún lado. De seguro no querría sentarme detrás de él con esas enormes orejas. ¿Quién es? ¿Es Ghost? ¿Mickey Mouse? ¿O Bambi? Solo selecciona la fotografía de quien tú crees que es y presiona Enter. ¡Sí, eso es! ¡Mickey Mouse! Yo sabía que lo había visto antes en algún lugar. Muchas gracias por ayudarme. ¡Oh, oh! Ahí viene el siguiente invitado. ¿Y ahora quién es? Es una chica. Y vaya que es conocida. ¿Es Blancanieves, la Bella Durmiente o Cenicienta? ¡Tienes razón! ¡Es Blancanieves! ¡Buen trabajo! ¡Oh, aquí viene alguien más! Parece alguien que... No es la manzana más pequeña del barril, si tú me entiendes. Es la hipopótamo bailarina, la reina de corazones o Úrsula. ¡Eso es! ¡Tienes razón! ¡Es la hipopótamo bailarina de fantasía! ¡Guau! Me pregunto si vendría bailando hasta aquí. Timón estará contento de que haya llegado. ¡Mira! ¡Rápido! ¿Quién es ese? ¡Mira los hombros de ese amigo! Sí que es grande. ¿Es el genio, Kronk o Gastón? ¡Claro! ¡Es el genio! ¡Cómo pude no haberlo reconocido! Bueno, gracias otra vez. ¡Oh! ¡Ahí viene alguien más! Parece un alborotador, si me preguntas. ¿Es Mushu, Iago o Stitch? Debí saber que eres Stitch. Tienes seis brazos. Aún en la oscuridad podía haber visto eso. ¡Uh! ¿Quién es ese que viene ahí? ¡Qué perfil! ¿Es Icabod Crane? ¿Goofy? ¿O el emperador Cusco? ¡Goofy! Sí, Timón dijo que probablemente llegaría. Déjame marcarlo en la lista. ¡Ah, mira! Ahí hay alguien más. Hmm. Gorra pequeña, zapatos puntiagudos. ¿Quién es? ¿Será Peter Pan? ¿Cuasimodo? ¿O Robin Hood? Pues es Peter Pan. ¡Guau! Timón y Pumba deben ser muy importantes para que Peter Pan vuele aquí desde el país de nunca jamás. ¡Ey! ¿Quién es aquel? Muy pequeño. ¿Será Pánico? ¿Pepe Grillo? ¿O Campanita? Por supuesto, Campanita. Debí saber que vendría con Peter Pan. Amigo, este lugar se está llenando de verdad. Siguen entrando. Mira por allá. ¡Guau! Parece que está sentado en la cabeza de un oso. Muy valiente. ¿Quién puede ser? ¿Pinocho? ¿Mowgli? ¿O Grillo? Ah, sí. Mowgli. No lo reconocí fuera de la selva. Estoy seguro de que Timón y Pumba estarán contentos de que esté aquí. Bueno, parece que ya llegaron todos. Espera. Todavía hay un invitado más. Vaya. Miren esas orejas. ¿Quién es? ¿Es Dumbo? ¿Pegaso? ¿O Shensi? ¡Es Dumbo! Y fue el último invitado en llegar. Ahora todos pueden relajarse y disfrutar de la película. Gracias por tu ayuda. De verdad conoces a los personajes de Disney. Aún en la oscuridad. ¡Suscríbete al canal!